Buenas tardes Hoy vamos a ver lo que es este como actualizar estos equipos que todavía hay demasiados en uso este modelo de Lenovo modelo C260 igual ahí en descripción del video les dejo las características de este equipo y el modelo estos equipos como tal son equipos realmente equipos Only One muy básicos los cuales cuentan con un procesador Celeron traen un disco de 1TB disco duro mecánico y traen 4GB de memoria RAM si todavía quisiéramos seguir utilizando estos equipos pueden ser útil y realmente podemos reutilizarlos un poquitito más para las cuestiones básicas ya sea para nuestro hijo en la escuela o para algo administrativo que no demande demasiado recurso para seguir teniendo todavía sus equipos en línea utilizándolos en este caso lo que vamos a hacer es reemplazar su disco su disco mecánico por este disco ahora sí que no encontré hoy en día de la marca en Kingston o a data vamos a utilizar esta marca que es Hyundai realmente nunca había utilizado yo estos discos ni esta marca realmente pero el día de hoy vamos a reemplazar su disco mecánico de 1TB por este disco sólido de 480 vamos también a lo que es actualizar la memoria RAM solamente cuenta con un slot el cual vamos a reemplazarlo por esta memoria de a data que es de 8 GB en DDR3-L pero hay que poner un DDR3-L que es lo que llaman como tal las memorias de bajo voltaje que es la que utiliza este equipo igual espero se aprecie pero igual ya les hice mención de que es un DDR3-L 1600 en 12800 como tal yo ya me anticipé abrir este equipo pues para evitar el hacer videos muy largos que de repente pues yo sé que ustedes a la mayoría de los usuarios no nos gusta ver archivos videos muy largos perdón y lo que vamos a hacer es pues abrir esta máquina en la cual ya me anticipé realmente abrir esta máquina pues es fácil nada más si está un poquito complicado desenganchar los seguros que vienen pegados hacia el display de la carcasa este es el equipo como tal nos apoyaremos como siempre con un desatornillador y lo que son nuestras espátulas lo que realmente necesitamos hacer es retirar como tal esta tapita con un desarmador o con la misma espátula solamente insértala para que la puedas levantar con cuidado y lo que haríamos es lo siguiente aquí trae lo que son dos tornillos que soportan lo que es el soporte del equipo quitamos estos dos tornillos y nos permite liberar el soporte de la pantalla ya por último lo que haríamos igual aquí está lo que es el modelo del equipo ya como último lo que haríamos es con mucho cuidado es retirar lo que es la carcasa ah perdón anteriormente se me pasó también hacerles un comentario ocuparíamos también levantar estas gomas porque aquí viene otro tornillo en ambos lados esto nada más lo retiras con la misma espátula lo sacas esta goma para que realmente te permita ver el tornillo y aquí quitar estos dos tornillos que vienen realmente nada más son dos tornillos del soporte de la pantalla y los dos que vienen en las patas del equipo que es levantar más esta goma para que nos permita ver el tornillo y poderlo retirar es lo que haríamos una vez hecho esto lo que haríamos es con mucho cuidado apoyándonos de una espátula es retirar el el display yo lo empecé con esta parte de aquí lo fui liberando y poco a poco lo fui levantando como la repito hay que tener cuidado porque así está medio muy enganchado y lo que hice solamente es con el apoyo de las espátulas por toda la orilla estarlo levantando para que nos podamos comitar desenganchar lo que es la la carcasa cuando la quiten tengan mucho cuidado ya que viene pegado lo que es el display igual si ustedes desean retirarlo pues lo pueden hacer desconectarlo yo en este caso como trae el realmente suficiente espacio de maniobra yo realmente no lo voy a desconectar porque ya sé que así si me permite trabajar ese es como tal el interior del equipo como les decía cuenta lo que es con una unidad de disco duro mecánico el cual vamos a retirar cuenta con un solo slot de memoria que ya lo retiré y vamos a a instalar el que les hice a mención pero como ven es un equipo realmente muy básico por si quieren seguirlo utilizando pueden hacer este tipo de actualización y pues el equipo nos pudiera quedar otra vez pues en unas buenas condiciones para seguir utilizando lo que es el equipo ya tiene su duda su tiempo esta máquina como nada tiene unos 5 o 6 años con el cliente como se da en cuenta pues ya está la diopatitis se amarilla mucho lo que son las partes cosméticas lo que vamos a hacer ahorita es al menos darle una una sopleteada a este equipo porque como se dieron cuenta pues está muy sucio aprovechando que lo abrimos para este poderlo actualizar voy a pausar un momento en nuestro video y regreso con ustedes listo ya le tiramos una pequeña sopleteada al equipo porque como se dieron cuenta estaba muy sucio voy a proceder a desatornillar el disco para poderlo liberar y poder poner el el disco de estado sólido listo ya liberamos aquí lo que fue nuestro disco como se dieron cuenta viene en esta posición hay que levantar también estas gomitas para quitar el tornillo que viene aquí oculto y poder liberar lo que es la la unidad aquí como tal pues como se dieron cuenta pues este este equipo pues trae este esta esta carcasa para el montado en la en el equipo cosa que ya no nos va a servir porque vamos a poner un disco un disco de los de estado sólido que es de 3 y media para evitar meter esta carcasa vamos a ver si lo podemos montar con aquí con una cinta de de doble pegamento e insertar ahí nuestro disco continuamos permítanme listo aquí lo que hice voy a ya destapar lo que fue el disco la unidad de estado sólido y voy a proceder a instalarlo como les dije yo voy a eliminar lo que es la carcasa lo que voy a hacer es ponerle cinta de doble pegamento a la unidad vamos a ponerle aquí una cinta de doble pegamento de doble cara listo esto fue lo que yo hice y vamos a vamos a conectarlo vamos a conectarlo listo y de esta manera lo vamos a dejar en su ubicación fue lo que yo consideré en el caso igual ustedes si tienen una mejor idea pues adelante yo le puse doble pegamento y ya evite poner la carcasa porque ya no le vi utilidad vamos a eliminar ese disco ahora lo último es ponerle su memoria la que previamente ya les había dicho que es este modelo si lo alcanzan a ver espero se aprecie este es el modelo que vamos a utilizar para que lo tomen como referencia para los que actualizan este tipo de equipo de All-in-One de Lenovo y pues esto ya ven que realmente es muy sencillo solamente le pide una sola posición lo conectamos y listo de esta manera pues ya actualizamos nuestro equipo usamos lo que fue el cambio de disco de mecánico a sólido y el módulo de memoria lo retiramos por uno de tener uno de 4 lo retiramos por uno de 8 gigas y ahorita procederíamos solamente a ensamblar el equipo y pues a hacer lo que es la instalación de nuestro sistema operativo aquí rectificando algo que no funcionó lo que les comenté yo de eliminar la carcasa y poner como les había mencionado esto no fue no fue posible déjenles cuento por qué ya ven que ya había dejado lo que es el disco aquí montado solamente pues para que eliminar esta carcasa que donde venía el disco tuve que desmontar la unidad del disco del mecánico de esta carcasa la razón fue porque estos dos tornillos que ven aquí estos dos orificios son necesarios de esta carcasa para atornillar lo que es el soporte de nuestra pantalla entonces vamos a omitirlo de eliminarla quitamos el disco y hay que poner esta esta base igual lo importa igual el disco aquí lo podemos nosotros acomodar aquí miren lo pueden igual pegar otra vez con la cinta que le llevamos a este puesto y vamos a tener que atornillar lo que es la carcasa porque si no no nos va a poder este como les digo hay que volver a atornillar yo le retiré el disco y aquí dejé la mirada de estado sólido para que podamos poner el el soporte de la pantalla vamos a continuar aquí vamos no se desesperen porque este video estoy solo y aquí ocupo hacer malabares entonces vamos a atornillar esta base lo atornillamos y ahorita les muestro porque fue necesario listo voy a proceder a montar la unidad y display la pantalla y así de rápido les muestro la carcasa es útil porque de otra manera no nos permite no nos va a permitir sujetar lo que es el el soporte de la pantalla porque la carcasa trae los dos orificios para los dos tornillos fue por eso que tuve que hacer yo ese procedimiento ahorita lo que mencioné en la primera hay que quitar el disco y poner la carcasa para poder ponerle su soporte voy a terminar aquí de ensamblarlo voy a pausar para que no se siga haciendo muy largo el video la ensamblo y van a ver que aquí este es donde tengo que poner yo el soporte para poderlo atornillar si como se dan cuenta ahí tal cual y aquí están los dos orificios los cuales yo debo de atornillar de nuestro soporte si igual continuamos permiten ya le hice un cambio aquí al teléfono porque lo tenía mal puesto pero ya nada más lo que procedería es como les dije a presionar lo que es la la carcasa sobre la pantalla aseguramos que todo esté bien y ya ven aquí es donde vamos a tener que poner nuestro soporte lo que les mencionaba si no como lo había dicho en la primera instancia no habíamos podido sujetar el soporte de la pantalla porque ahí están los orificios para poder poner estos tornillos y sería todo aquí está el soporte solamente voy a poner los otros dos tornillos de aquí los que van aquí en las patas y le ponemos su tapa la que tapa aquí y será todo y pues ya nada más procederíamos nosotros a hacerle la instalación del sistema operativo igual voy a pausar y les voy a mostrar como quedó la instalación para que vean que tan bueno fue su actualización su rendimiento con esto que recomendamos pues listo ya quedó la instalación fue un poco lento la instalación pero lo importante es de que el equipo pues se desempeñe bien se fijan ya inicia más rápido ya no está lo que hay pues este hay un procesador básico pero pues igual ayuda mucho lo que hicimos en actualizar el RAM y la unidad de disco esto lo hacía demasiado lento se fijan aquí ya quedó con los 8 GB es un Celeron a 2.4 perdón y pues ya la máquina al menos ya técnicamente pues ya se ejecuta de mejor manera no se asusten cuando lo instalen en Windows está tardada la instalación pero ya una vez iniciado pues ya pueden terminar su configuración y empezar a utilizar su equipo espero que este video les sea útil y pues igual aquí seguimos en contacto compañeros saludos que no se asusten